Menos mal que te encontré hijo de mil putas, pero sos un fósil asesino, ¿leíste los carteles? Asesino de niño, ni uno más, así te lo digo a vos, sos un asesino de niño, ni uno más vas a matar. Te reíste cuando tu mujer te contó cómo asesinaron con el hermano al pibe ese y que le decían que no tenía razón de vivir, que pa' que iba a seguir viviendo y jodiendo, que nadie se acordaba de él, sos un hijo de puta, pero no te vas a escapar de mí, ¿sabes lo que pensé? No te voy a matar, voy a ser como los gauchos, como los gauchos de rosa, te voy a marcar así, cicatrices en la cara, con una baja, te van a quedar todas las cicatrices en la cara, cada cicatriz es una marca de un chico muerto, vas a ser Scarface, hijo de puta, todo el mundo te va a ver, como lo vi a los gauchos, a los gauchos lo veían marcado y sabían que era la cicatriz es por una estocada, así te van a ver, así te van a ver, una vida desperdiciada, una vida desperdiciada, una omisión, un olvido, algo que no querés saber, ¡Vas! ¡Criminal! ¡Criminal! Ya me das asco, no te voy a tocar, no me quiero manchar la mano como vos, no me quiero manchar la mano como vos. ¿Sabés qué? Estaba pensando que no hay más palabras para definir esto, no hay más palabras. Hay solamente ríos de tripa, hijo de puta, cada vez que te duele la tripa es un hijo muerto, un chico muerto, asesinado por vos. Ahora no hay palabras, hay dolores de estómago, de tripa, estás sensible, no matás a un pibe más en tu vida, hijo de puta, nunca más. No hagas para el nervioso, no te quiero tajear ahora, no te quiero tajear ahora. Este pibe. Ah, cuando vas a hacer el café, mirá, me olvidaba, te quería dar un mensaje. Te acercá, le decís a los muchachos que no vas a poder jugar al campeonato, porque yo te voy a sacar un ojo, el derecho te lo voy a vaciar, te voy a colocar un trapo. Y vos decís, le mostrá, así no podés jugar, no tengo campo visual, decís. No tengo campo visual, como tus hermanos, ¿te acuerdas? Tus hermanos en el norte, que tenían pus en los ojos y en el culo. ¿Te acuerdas que buscaban, antes de morirse de los ojos, buscaban a un médico y no encontraban? 50 kilómetros quedaba el médico, 50 kilómetros. Se murieron todos. Tres, tres hermanos tuyos murieron de infecciones en los ojos. Y vos también vas a quedar tuerto. ¿Qué le pasa a esa familia con los ojos? ¿Qué le pasa a esa familia con los ojos? A veces me haces pensar. A veces me haces pensar. Estaba pensando. Pero, no vamos a perdonar a ninguno. A ninguno de ustedes lo vamos a perdonar. Ni a ustedes, los asesinos en serie. Ni a los que los miran y son cómplices de ustedes. A todos lo vamos a liquidar. Eso te prometo. A todos. Tenía un misionero y el pibe. Se me cruzaban a la noche. A los dos. Uno el que mató tu hermana con el hermano. Y el otro el misionero. Los pibes adoptivos. Se me cruzaban a dos. A la noche giraban así en círculo. Pero eso es una cosa que no parecía enojado. Así en resignado. Como que la vida tenía que ser así. Como que estaban dados los cálculos. Que tenía que ser así. Ellos pensaban así. Que la vida tenía que ser así. Y después. ¿Qué vas a hacer? Si no hay condiciones de vivir. No hay condiciones de vivir, pibe. Y no hay peso de existencia. No hay. ¿Para qué vas a vivir? Para esperar que tu papá se da a tu hermana. Y después se entra vos. Y tu mamá se ve cómo se le ponen en pelota. No, querido, no. Eso no es vida. Eso no es vida. No te pregunté nada. Nunca te pregunté nada. Es decir, perdés ahí la ocasión de vivir. ¿Sabés por qué? Porque vos no te conoce nadie. Nunca vas a poder ser el otro el que ve. Tu mundo es este de las 30 casas de barrio. Este de las 30 casas. No pregunté nunca nada. De dónde venís, para dónde vas. Porque no vas a ser nunca. Esta es tu plataforma. Tu plataforma electoral. Aquí está. ¿Sí? ¿Me entendés? Cuando los pibes te vean, raja. No son de los que matan pibes que cuando van a la comisaría les hacen una cédula de identidad. O si van a la cárcel también. Después en tu casa no te conocen. A nadie le importa un carajo que te mate. Ni en tu casa, ni en ningún lado. Te pueden morir solo, como un perro. ¿Me entendés a dónde voy? No. No servís en la vida, pibe. No nos sirve. Tipo como vos.